Chavales, si es que no lo entendéis. O sea, lo único que hago yo desde que me he sentado aquí es estar corrigiendo vuestros errores en bucle y yo veo que os da igual. Veo que hay pasotismo. Veo que hay mala actitud. Veo que cuando las cosas están mal, la gente en vez de unirse en equipo, quiere hacer movimientos individuales. En resumen, veo que no entendéis nada de lo que llevo haciendo con vosotros tres meses. Si entráis a SkinClub con el enlace que tenéis en la descripción, podéis conseguir hasta un 25% más en vuestro depósito. ¡A fuego, ardo ya! ¡Vamos! ¡Uno camión! ¡Uno camión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me están disparando! ¡Camión también! ¡Camión muerto! ¡Corta! ¡Lo tengo! ¡Corta! ¡Lo tengo! ¡Corta! ¡Planta! ¡Yo jugué a un gas! ¡Como corta! ¡El camión! A ver si lo hubiera dado. Para la casa de B, yo intento abriros al de corta y os aprovecháis a matar al de casa, ¿vale? Solo un inside y otro el ladder. Está bien camión. ¡Está escuchando cabrón el del ladder ya! ¡Corta! ¡Miguel! ¡Plantamos! ¡Plantamos! A ver si plantamos nos dais dinero a todo el equipo, chavales. Dos cosas. Si digo un tío arco, confiar en mí. Un tío arco. Estaba ahí. Me dudo una. No es mal que me he esperado. ¡Wolfan las ecos ya es hora que las vayas haciendo! ¡Arriba! Entro uno, rampa cerca. Salimos ahora. Uno corta. ¡Todo rampa cerca! A la B, le corta. Bueno, Black, coge y corta el otro. Vale. Punto de A, de B. ¡Por favor, no lo he jugado! ¡Plant lo ha moleado! Bueno, Black, eso es. El último B. Corta ya. ¡Buena! ¡Eso es! ¡Ha sido buena ola, chavales! ¡Ha sido buena! ¡Los dos ahí para ti! ¡Hijo de pu-! Aguantad porque te llena... ¡Ay! Me matan, me matan. Fijaos, nos han pusheado y nos han matado. Esto no puede pasar nunca en una defensiva. No puede pasar esto, señores. No puede pasar esto. Llega tirado pero un poco mal. Llega tirada pero mal. Dos humos ahí un poco rato. ¡Se han muerto! ¡Llega tirada, muerto! ¡Llega tirada! ¡Llega tirada, por favor! ¡Llega tirada, por favor! ¡Para la izquierda! En el banco. ¡Llega tirada! Hay allá. Un OCT. Me tiran de todo. Están sacando eh! No hay prisa para saltar tampoco Claro No, detrás, detrás A ver, Sanky, si tienes dos humos en jungla Y tienes a Wolfan ahí, ¿por qué no plantas en Firebox? Tienes que a Chow en coche, buena No, 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 no Estamos saliéndonos mucho del guión Hacerlo, hacerlo, vamos a perder todas Todo menos jugar en equipo, tío, todo Menos jugar en equipo, que es lo único que os pido No entendemos de qué va el juego en equipo Vamos para atrás como los cangrejos en vez de para adelante A ver estas cuatro rondas, ¿cómo os desenvolveis? No contéis conmigo Tiro con los top Escalera no puedo tener Escalera ha muerto Bana ¿Jungla 1? ¿Jungla WP creo que es? Bana Hay un buen rata, cuidado que han pusheado medio, pueden que han pusheado medio, cuidado Los estoy escuchando Muerto 1 Un bomb Gol, mal Pero... Vamos a jugar bien, vamos a jugar bien, vamos a jugar bien de CT Poner un pausa Chavales, si es que no lo entendéis O sea, lo único que hago yo desde que me he sentado aquí es estar corrigiendo vuestros Muchos errores en bucle Y yo veo que os da igual Veo que hay pasotismo Veo que hay mala actitud Veo que cuando las cosas están mal La gente en vez de unirse en equipo Quiere hacer movimientos individuales En resumen, veo Que no entendéis nada de lo que llevo haciendo con vosotros tres meses Lo que no podéis hacer es cuando yo Ya llego a un punto Que estoy hasta los huevos Porque me ha tocado repetirme 85.000 veces ¿Sabes? Que me digáis Venga va, flipin sigue Venga va, flipin sigue Venga va, flipin sigue Pues el coñón No hagáis a flipin repetirse tanto Me cago en mi puta Vale Aguanto, aguanto Tengo un deco Vamos a hacer una flash Lo tiro Vamos a ir por una flash Asoma ahora Está en fire Respondo, muerto Dos en fire Conector Buena Vamos hostias Vamos hostias ¡Va! Voy a meter el humo Me voy a quedar yo cerca Tenz Ten tú arriba A ver si puede Tres medio Cuatro Ahí Le he dado Ahí Está en la de tres Uno, dos, tres Ábrete, ábrete Estuve contigo Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Buena flash Frankie Buena flash Gracias Bueno, lo tiro ¡Ah, me estoy yo el molo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Oh, tío! Te estás disparando Tenz Si corres Te escuchan ¡Biena! ¡Corta! ¡Corta! Solo es uno Corte uno ¡Muy tocado en el camión! ¡Corta uno! ¡Corta uno! ¡Ya! ¡Corta! ¡Corta! Cuidado ¡Corta! 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 Ya lo sé ¡Ah! ¡Qué unloaky! Mejor los apoyas Porque apoyas los separados cabrones Tengo uno aquí a la derecha ¡O uno camión! ¿Puede muerto? ¡Camión! ¡Muerto! ¡Camión! ¡Site! 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 ¡Último Site! ¡En la bomba! Metían dos piñas, cuidao, nadie ha rampadeado, nadie ha rampadeado, voy a tickets, cuando tú lo digas. Uno conector tocado, un muerto. Entran, 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 uno tocado, uno jalera. Uno tocado en jungla, he tirado como rampa, he tocado en jungla, tienen brinca para CT, para B, parecido a la bomba. Dejale la muerto, te apoyo flipping. Bueno, entran creo, entran por jungla. Hay uno ninja. Ninja y casa, ninja y casa. Hay otro más ninja creo, ¿casa? No, no, casa, casa el último. No, 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 no. Buena. Lo veo. Está en banco, está en banco, de tal vez. A la derecha. Ahora están llorando los giles, porque lo tenemos bien. Somos buenísimos, ahora están llorando los giles. En el juego que va a ser B Me acabo de inventar un humo, Ten Uno en el punto Coche y punto Coche, coche Que buena flash Que buena flash Bien O están en casa ya veo, o están volviendo Tiro humo, ratas, todos ratas Eso es Te cubro con el Tartense Vaya mierda, Moloto Vamos chavales, va Y flipping esta Warning, warning No has tirado tu posición, para esto yo no juego Cuidado rampa Me muevo, me muevo Me han tirado molos Cuidado con esto Otro más ahí en medio Ha fallado WP en escaleras No tienen rampa No, por rampa Y otro por Conector Si Dale WP, dale Otro Otro ¿Dónde? Cuidado Lo tengo yo con el AWP Lo tengo yo con el AWP Tranquilos Lo tengo yo con el AWP Va a entrar ahora Muerto Buenísima Muy buena WP ¿Voy B o me quedo nada? Vente B Vente B Vente B Humo Fanatic Flipping Tiro moli para que no te peguen Alguien me puede tirar flash medio Tira Conector Tira Tiro Una, dos Ya Tira Tiro el molo Meto un molo abajo Tiro A casa de B Vale Voy a tirar un humo aquí A ti, arriba Tens, ¿Vas a tirar tu humo otra vez ahí? Tíralo Y te voy a meter la flash ahora Tiro en casa de B Y nos tiran la flash Te la tiro, eh Y certamente no puedo, eh Ahí va Tengo yo ¿Nada? ¿Buena? Otro Otro ¿Cómo ya os? Me voy a palacio Entra el ¿Tax? ¿Buena? ¿Entra? ¿Buena? ¿He reventado un punto? Buena, coño Buena, coño Muy buena, señores Ahora sí, muy bien ahora Muy bien ¡Aaah! ¡Ca-loo! Bien, chavales, bien Un aplauso por el equipo Venga, va, un aplauso ¡Vamos, aquí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!